Música Como espuma se quedó todo mi amor Esperando la corriente lo arrollara Con dolor quedó mi corazón Tus desprecios no hacían siempre que sangraran No puedo encontrar yo la razón El motivo para que te olvidaras Si quisieras decirte la verdad Te diría que de mi ya te olvidaras Música Yo no te puedo olvidar Si lo intento subro más Y no quiero por ti llorar Y no me puedo aguantar Es que todavía te quiero Y no te puedo olvidar Música Música Aún no puedo encontrar yo la razón Música Música Yo no te puedo olvidar Música 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 Música